No sé dónde vamos, pero vamos. No te lo puedo bajar, que yo no estoy de copy. La tuya por si acaso. Yo lo único que he dicho es que creo haber escuchado este hombre, haber dicho que alguien va a hacer la música. ¿Aquí de la mía? Sí. 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 Sí, sí. No. A ver, pero ¿qué vais a hacer? Es que Sam cada vez que habla sube el pan. Bueno, es que eso cuando lo dices tú, ¿qué significa? Sí. 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 Por tu intuñimiento, ¿no? Si, si, para ir tonado. Espera, espera, pausa. Que a mi hermano ha grabado un chumbo al ver. Bien, a atrás. Si. Bueno, más cosas preparar. Aunque sea el capó. Esa, esa sí, desde el forma yo. Ah, te refieres con lo de... A la derecha. Vale, claro, esto... Es un final. Un conflicto. Ya venían así, con el modelo. Le da un rollo como... Se decía... Vintage? Vintage. Uy, detrás hay macarons. ¿Qué ves? ¿Qué ves? En el principio de atrás. Con el macarón. Ah, coño. Es verdad. ¿Qué? ¿No sabe enana? Pero son macarons. El recorrido que me he hecho antes. Escuchando Tecno, tío. Me lo quiero hacer con tu coche. ¿Con este? No, no. Con el rápido. Con el... Audi. Con el Audi. Con el Audi. Con mi cuesta ha sido divertido. Ya con mi cuesta ha sido divertido. ¿Cuántas veces se va a actualizar hoy? Qué cuña... Sí... Lo ha actualizado al despertar. ¿Qué cuña? No... Se lo ha actualizado al despertar. No... 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 Hola, me dio un baile. 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 De hecho, me pasé cuatro fallos. A ver, también os voy a decir, entre vosotros con las drogas y yo que un día de esto me da un... ...la ciberpsicosis. Cuatro culo. Pero te digo lo que me pasa. ¿Qué? Soy entre una niña y el Hashi. Ay, el coche, qué poco la peda. Ya me he preguntado. Ha arrestado tres padres nuestros y un ave maría, este hombre. ¿Cuántos rayos te metiste? ¿Eh? ¿Cuántos rayos te metiste? A partir de la cuarta, deje de contar. ¿Cuántos rayos te metiste? ¿Cuántos rayos te metiste? ¿Cuántos rayos te metiste? ¿Cuántos rayos te metiste? Tranquilo, cuñao, que el mango... Qué bonito coche. Aunque me vaya corriendo con él, no pasa nada. ¿Eh? Me lo robó una vez y no va bien. Eh. Se va mucho de al culo. Y acelerar... Tarda 15 años en acelerar. Bueno, que se... Que se... Eh... ¿Cómo de rentable? Quiero decir. Hmm... Porque... Es más rápido, pero claro, si tú frenas... ¿Qué te voy a decir? ¿Qué te voy a decir? ¿Y un coche... ...con... ...conseguido así de estrangil? ¿De alguna manera se puede limpiar, por así decirlo? No sé, no. No sé, no. ¿Para qué quiero hijos? Si tengo a mi hermano y a mi primo. ¿Eh? Nada. Uy, casi reviento la puerta. ¡Cierrame! ¿Pero por qué se ha quedado abierta? Ah... Cerrado. No, me lo acabo de cerrar bien después. ¿Cómo no va tan normal? Tú confía. Cerrado. No... Esa es el maíz de mi casa, por eso. Espérate, vamos. Se ha utilizado la más cara que yo creo. No. Eh... Ya que te compro agua. Pero no había que ir a una fogata en un campamento. ¿En qué momento? ¿En el momento en el que nos lo dijo? Es que no sé dónde está, pero es que hay que encontrar más cosas. Pero es que aquí no se puede mezclar. ¿Qué es eso donde lo dijo? Una fogata de no sé dónde. Tú sabes dónde está, porque... ¿Puede ser la del campamento alien? Es que no sé, porque estuve mirando en el este que hay ahí como una mini rotondilla. Pero no encontré nada. No quería hablar en mi vida. ¡Vamos! ¡Vamos! A ver, correo, coño. ¡Te quiere matar, me cago en Dios! ¡Pero, Dios mío, Dios mío! ¡Pero, Dios mío, Dios mío! Escúchame, que conduzca quien sea, pero que conduzca allá. ¡Ahí! Que conduzca a quien quiera, pero que conduzca allá. ¡Chico, yo he sentado! ¿Pero si se ha sentado por aquí? ¡Sí! Oye, pero... Pero... A ver, a lo mejor soy yo... Que... Que lo estoy flipando. ¡Qué cojones a ti! ¡Ja! Vamos para allá. Dijo que era en el norte. Enfrente de una gasolinera. ¡Dijo! ¡No dijo! ¡Piczeria! ¡No! 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 Bueno, pero que me quede claro. ¿Máscara dentro o máscara afuera? Ahora afuera. No, aquí no es. Y lo está conmigo. A ver, aquí hay fogatas. Es como un campamento indígena o algo así. Mira, ahí hay una fogata. Ya, ya, pero en el... Ah, un campamento indígena. Sí. Ya se han ido. Mal. Pero de todas formas, prueba en la fogata. No, 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 no. Ya se han ido. Ya se han ido. Ya se han ido. Y, por ahí sí. Otro. Hola. ¿Se dijo frente a ir? Sí. Si es un campamento indígena, ¿de dónde? A ver, déjame un momento que reflete. Un momento la fogata. Es que creo que se ha ido para bajar. Sí. A ver, ¿dónde, no, cuñado? Sí, ahora. Alguien fumeta. El inco, alguien que habita el planeta. Me acabo de hacer la doble. ¿La habéis visto? Sí. O sea, era frente a la pizzería del norte. Un campamento. Y ahí había una señora con la que había que hablar. Por cierto, no es el mono. Sí, ¿no? Sí. Como para que me caiga ahora para abajo. Ahora te pudo ver que... Armas en mano, pero nomás quedas como un genestro. A ver, estos cristales están brindados cuando nos tengamos... ¡Uy, uy, cuidado! ¡Madre! Pero si saben de frente. Antes de subir para arriba, que se ven de va. Tira para abajo. Sí, derecho. Vale. Pero si es que la habéis visto, venía el de frente. Se ha comido, ¿eh? En el morro. ¡No! Bueno, sí, a ver. Digamos. Estamos. Ya estamos. Ya estamos. Estamos, que es suficiente. A la pizzería, a ver. A la pizzería. A la pizzería. Hombre, yo hubiese ido por todo el centro en vez de bordear por donde las casas. Se me ha quedado en bar, pero se me ha quedado en una pizzería. Otro más. No me digas. No me digas. Tu izquierda, yo. Ya, ya, estoy mirando. Ah, lo que río. Y esta que te de la toda es la. Pero esto, ¿no? Ah, vale, ya, ya. Te he leído la mentalidad. No, 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 no.